Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, mi nombre es Fernando, yo soy fotógrafo publicitario y el día de hoy te quiero contar cómo hacer una página web profesional para fotógrafos solo invirtiendo 33 dólares. Bueno, ¿viste qué fácil es instalar WordPress en un servidor? ¿Viste qué ventajoso es el hosting que te estoy recomendando, que es el de Hostiner? Ahora vas a ver cómo instalar el tema y cómo configurarlo para que empiece a ser la página web que tú necesitas para tu negocio de fotografía. Así que vamos para allá. Como viste en el video anterior, ya instalamos la base de datos en nuestro servidor de Hostiner, ya instalamos el WordPress, ya lo tenemos aquí instalado en nuestro hosting y ahora lo que vamos a hacer es instalar un tema. Hemos elegido este, que es un tema muy solvente para fotógrafos y por encima de todo es gratuito. Así que lo que tenemos que hacer inmediatamente es ir a nuestro escritorio de WordPress y proceder a la instalación del tema que hemos escogido. A ver, fíjense, si vamos a apariencia, temas, hay varios temas ahí. Está ahorita instalado el 2019 y está el 2017, el 2016. Texting son los temas por defecto de WordPress. Hay millones de páginas web hechas con este tema. Son temas muy buenos porque son muy livianos. Pero nosotros vamos a buscar un tema especializado que es de fotografía. Vamos a añadir el tema nuevo aquí. O no, vamos a buscarlo. Puedo decir, añadir nuevo aquí. Y aquí lo vamos a buscar. Aquí cientos de miles de temas. Aquí vamos a ver 15 nada más, pero en realidad, si le damos a buscar, hay cientos de miles, literalmente. Hay de todo tipo. Y todos son gratuitos. Vamos a buscar el que nos interesa a nosotros, que es este. Aparecerá aquí. Este es el que vamos a instalar, activar. Y este, ya lo vieron, que es este que está aquí. Es un tema de fotografía, es muy solvente y también es gratuito. Así que vamos a instalarlo. Está instalado. Ahorita le vamos a dar al botón activar. El tema está activado. Y podemos personalizarlo. Pero antes vamos a ir a este botoncito que dice aquí, Welcome, que es la bienvenida al tema. Y aquí hay que hacer algunas cosas. Sobre todo, vamos a instalar los plugins que recomienda esta gente. Son todos estos que están aquí. Que van a hacer que el tema funcione adecuadamente. Son unos complementos que van a hacer que el tema funcione adecuadamente. Le damos a instalar a todos ellos, uno por uno. Ellos se van a ir instalando y luego se van a activar. Ok, ya están todos los plugins instalados, que son bastante importantes. Aquí están desplegados ya todo lo que instalamos. Y ahora sí podemos ir a personalizar nuestro tema. Vamos a personalizar. Aquí voy a mostrarle este módulo que es importante. Aquí es donde se desarrolla toda la actividad. Fíjense que ahora nuestra página web ya cambió. Y aquí vamos a ir cambiando cada una de las cosas que necesitamos cambiar. Para que esta página funcione y quede así, ¿verdad? Ok, pero antes necesitamos crear algo que es muy importante. Ya sabemos que esto existe, que están los plugins. Pero aquí hay que crear una cosa que es como mágica. Que es una entrada, no una entrada, no una página, perdón. Vamos a crear una página. Vamos a añadirla, nueva. Y esta página la vamos a llamar Home o Inicio o como ustedes quieran. Lo importante no es el título. Lo importante es que le digamos que esta página es el Homepage. Aquí esto viene por defecto en el tema. Hay que señalar que es el Homepage. Y sencillamente hay que darle a Publicar. Ya la tenemos. Eso es todo. No tenemos que hacer más nada. Si nos podemos ir a personalizar ahora. Apariencia. Recuerden, apariencia. Personalizar. Y aquí estamos de nuevo. Y antes de mover nada, lo que vamos a hacer es ir a Ajustes de portada. Y aquí le vamos a decir que no muestre las últimas entradas. Sino que esto es una página estática. Y le vamos a decir que nos muestre el Home. La que acabamos de crear. La página que acabamos de crear. Y voilà. Ya tenemos todo nuestro Home. ¿Verdad? Listo. Ya empezó a verse como esta. Obviamente le falta mucho. Vamos. La publicamos. Y listo ya. Si le damos a Ver Página. Van a ver que está... Vamos por buen camino. Aquí está. Ya vamos avanzando. Ahora nos faltan algunas cositas. ¿No? Pero esto es rápido realmente. Bien. Como verán, tenemos una... La estructura ya está lista. Lo que necesitamos es agregarle fotografías. Así que ustedes como son fotógrafos y están bien ordenados y tienen mucha claridad. ¿Cuáles son las fotografías que van a ir en su página web? Nosotros lo que vamos a hacer es subirlas todas de una vez. ¿Ok? Y para ello vamos a pinchar en Medios. Aquí no hay ni una sola foto. Y le vamos a dar Añadir Nuevo. Y vamos a subir todas las fotos de una sola vez. Seleccionar Archivos. Vamos a la carpeta donde la tenemos. Aquí yo tengo todas las fotos del demo. Las seleccionamos todas. Y las subimos. Bueno, dependiendo de la velocidad de conexión que ustedes tengan, se va a tardar más o menos. Yo estoy, como ya saben, en Venezuela. Aquí la velocidad es muy lenta. No le vayan a echar la culpa a Hostiner. De verdad que es un servidor súper rápido. Responde de una... Es muy bueno. A mí me encanta este servidor. Yo ya he hecho otros... Un par de proyectos antes con ellos. Y me gusta porque... Bueno, porque es bueno, es bonito y es barato realmente. Bueno, no quiero que olviden que mi servidor o el servicio de Hosting que estoy comprando y donde además compré el dominio también es Hostinger, que es el que he utilizado últimamente. Me gusta mucho. Y luego que terminemos de armar la página web en el WordPress, vamos a pasar a otras cosas que son importantes que están dentro de nuestro servidor de Hostinger. Para sacarle el máximo provecho posible a las ventajas que nos da este servicio. Así que vamos a volver a nuestro WordPress. Bueno, ya que se subieron todas las imágenes. Aquí están. Vamos a empezar por configurar el slider, que es este que está aquí. Y vamos a ir a, por supuesto, apariencia, personalizar, home slider settings. Y aquí le vamos a agregar... Vamos a utilizar la primera imagen que es la del avión. Aquí le puedes poner título, un texto, un link y un botón de llamada a la acción. Nosotros no le vamos a poner nada ahorita. Eso lo pueden hacer ustedes mismos. Luego vamos a poner la segunda imagen que está por defecto en el tema. Y vamos a agregarle otra más, que es la de la chica con la nieve. Que es esta que está aquí. Y listo, lo publicamos. Hay que asegurarse que esté habilitado. Está enabled. Vamos a ver cómo quedó. Listo, ya está puesto nuestro slider. Tal cual como en el tema original. Solo que, bueno, aquí, fíjense que le puedes poner un texto, un sumario y un botón, un link. Yo no le he puesto nada. Ya eso depende de cada uno de ustedes, ¿no? Listo, vamos al siguiente paso. Que es que vamos a habilitar el contador. Este que está aquí. Este que está aquí, este contador. ¿Lo ves? Esto está en Homepage Settings. Counter Section. Y aquí está el contador. Vamos a poner... A ver, vamos a poner 50.000 fotos. Fotos hechas. Al segundo contador le vamos a poner 5.000 fotos editadas. Al siguiente le vamos a poner, este... No sé, 500.000 tazas de café. Y en mi caso yo le voy a poner 19 años de experiencia. Ya lo tengo aquí. Ya, así de simple. Publicamos. Y tenemos un lindo counter ahí cada vez que alguien entra a la página. Listo. Vamos a la segunda que es la sesión de bio. Y para la sesión de bio tenemos que crear una página. Así que vamos a crearla inmediatamente. Para crear una página hay una diferencia sustantiva entre las entradas y las páginas. Ya van a saber por qué. En este caso vamos a crear una página nueva. Y le vamos a poner... Vamos a ir copiando el texto que tiene aquí. Que es un texto simulado. Este mismo, igual, tal cual. Vamos a copiarlo. Y vamos a utilizar esta misma imagen que la tengo descargada. Aquí le vamos a llamar bio. Vamos a ponerle este texto. Que obviamente iba a haber una pequeña reseña de quienes son ustedes. Vamos a poner la imagen. Que es esta. Que puede ser una foto de ustedes, obviamente. Vamos a ocultar los íconos de redes sociales aquí. Y nos vamos a permitir comentarios en esta particular. Estamos listos aquí. Sencillamente lo publicamos. Listo. La publicamos. Ahora nos vamos a apariencia. Personalizar. Ya estamos en nuestra página principal. Vamos a Homepage. Settings. Y aquí donde dice About Selection. Le vamos a decir cuál es la página. Y aquí está. Es bio. Y listo. Ya lo tenemos ahí. Así de simple. Es muy fácil como habrán visto. Bueno, ya tenemos el slider. El counter. El bio. Ahora viene servicios y noticias. Llamada a la acción. Y aquí viene lo que es la galería de fotos. Pero eso lo vamos a dejar para un tercer video. Porque es largo el trabajo hoy. Ahorita vamos a hacer servicios. Para hacer servicios. Tenemos que crear tres páginas de servicios. Y para hacer noticias. Tenemos que crear tres entradas. O el número de entradas que ustedes quieran. Para poder hacer las entradas. Vamos ahorita a añadir páginas. Vamos a darle servicio 1. Servicio 01. Ustedes ponen el servicio que les parezca adecuado. Vamos a ponerle esta foto. Cualquier foto sirve. Claro, ustedes van a poner una foto adecuada con el servicio que cumplen. Vamos a ocultar aquí esto. Y no vamos a permitir esto tampoco. Y ya tenemos el servicio 1. Y lo publicamos. Y así vamos a hacer el servicio 2 y 3. Cuando estén listos. Vamos de nuevo a nuestro apartado de apariencia y personalizar. Una vez acá. Vamos de nuevo a Homepage Settings. Y aquí donde dice Our Service Section. Ponemos la palabra servicios. Y elegimos cuáles son las páginas de servicios. Yo le tengo la 1, la 2 y la 3 ya elegidas. Ya las hicimos. Y aquí están. Servicio 1, servicio 2 y servicio 3. Y después, bueno. Si le das clic. Entras a la página de servicio. Pero esto lo vamos a ver también en un siguiente video. Más o menos como configurarlo. Es muy sencillo. En realidad. Publicamos esto. Y vamos a la siguiente sección. Que es Noticias. Para dar noticias. Hay que crear artículos. Entradas. Y eso se hace con las entradas. No con las páginas. Así que vamos a crear entradas. Aquí hay una sola entrada. Que es Hola Mundo. Y nosotros vamos a crear una nueva entrada. Pero antes de crear la nueva entrada. Es importante que le diga algo. Este tema funciona con categorías. Fíjese que la nueva entrada. El Hola Mundo. Pues la que viene por defecto. Dice Sin Categoría. Hay que crear categorías. Vamos a crear la categoría de noticias. Y yo ya he creado unas categorías. Que son las del portafolio fotográfico. Que la vamos a utilizar más adelante. Vamos a Categorías. Fíjense que yo tengo aquí. Fotografía de belleza. De moda. De producto. De retrato. Gastronómica. Y Publicitaria. Y la que viene por defecto. Que es Sin Categoría. Estas yo las había creado antes. Ahora vamos a crearla. Ahorita no la vamos a utilizar. Pero más adelante sí. Vamos a crear Noticias. Ok. Y le vamos a agregar. Una categoría que se llama Noticias. Listo. Ya está creada. Y vamos a crear una entrada. Le damos. Dándole clic aquí al cero. Creamos una entrada nueva. Que se va a llamar Noticias 1. Le agregamos la categoría aquí. Donde dice Noticias. Le ponemos una imagen destacada. Esta puede ser. Sin ningún problema. Y aquí vamos a permitir los comentarios. Y no vamos a ocultar las redes sociales. Porque esto es un artículo. Obviamente. Le damos a publicar. Y listo. Yo ya tengo las otras dos noticias creadas. Así que nos vamos directamente. A la apariencia. Para personalizar el tema. Entonces bueno. Aquí cuando llegamos a personalizar el tema. Vamos nuevamente a On Page Settings. Vamos a donde dice Blog Section. Vamos ahorita a activar la sección de Blog. Que es Blog Section. Sencillamente le vamos a decir que las categorías son de Noticias. La categoría. Y ahí van a aparecer las tres noticias que creamos ahorita. Le ponemos un título que sea Noticias. Y listo. Ya está. Ya tenemos Servicios y Noticias. Ahora vamos a hacer Call to Action. Que es este que está aquí. Call to Action. Aquí sencillamente vamos a elegir la imagen. Que está por defecto en el tema. Ustedes pueden elegir la suya obviamente. Y vamos a ponerle. Por ejemplo. Vamos a copiar lo que está aquí. Aquí mismo. En el tema por defecto. Vamos a ponerle un botón. Llamado. Y Llámame. Listo. Lo publicamos. Y seguramente aquí lo vamos a ver ya actualizado. Perfecto. Está muy bien. Y ahora lo que falta es poner el Instagram. Que lo vamos a poner aquí. Este tema trae un plugin que es muy bueno. Que tiene que ver con el Instagram. Y lo vamos a conseguir aquí en Widgets. Y ya está colocado. Como verán. Ahora lo que hay que hacer es ir a configurarlo. Lo que hacemos es. Pongo mi nombre de usuario aquí. Y yo ya previamente había autorizado a este plugin. Para que tuviera mi token. Entonces automáticamente. Ya aparece ahí. Guardo los cambios. Y sencillamente va a aparecer aquí. Aquí está el Instagram. Y bueno. Él se va cambiando solo. Como verán. Es un tema muy completo. Y la verdad es que es muy sencillo de configurar. Si te ha gustado este video. Por favor. Suscríbete al canal. Dale like. Compártelo. Es muy importante que lo compartas con tus colegas fotógrafos. Para que aprendan a hacer una página web. Yo sé que allá afuera hay miles de fotógrafos que no tienen página. Y están perdiendo trabajo y tiempo. Ahora te invito a que veas el próximo video que viene seguidamente. Para que continúes haciendo tu página web.